Tenemos ahora información nuevamente con Paloma Barreto desde San Borja. El Jurado Nacional de Elecciones, como saben, participa en proceso electoral del municipio escolar de la institución educativa Manuel González Prada. Paloma. Bien, Mirta. Efectivamente continuamos en esta institución educativa donde se desarrollan las elecciones de municipios escolares. En este momento ya se desarrollan las elecciones y precisamente las autoridades funcionarios del RENIEJ, el Jurado Nacional de Elecciones y OMPE, así como del Ministerio de Educación realizan su labor y dan algunas instrucciones a los miembros de mesa y también a los fiscalizadores para que cumplan con este proceso electoral. Vamos a escuchar las palabras, en todo caso, de Luis Enrique Grillo, el jefe de Servicios al Ciudadano del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Quién ve que todo esté de acuerdo a la norma? Bueno, no quiero recordar... Correcto, los fiscalizadores. ¿Ok? Muy bien. Han pasado el examen. ¡20! Bien, ¿cómo está? Estamos en vivo en este momento para JNE TV. Por favor, coméntenos cuál es la participación que tiene el Jurado Nacional de Elecciones en este proceso electoral. Sí, buenos días. Bueno, nosotros desde la Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana del Jurado Nacional de Elecciones viene contribuyendo al fortalecimiento de capacidades cívicos ciudadanas en los escolares para poder de esta manera asegurar que cuando asuman la mayoría de edad puedan efectivamente tener una mejor y mayor participación en el sistema democrático, que puedan asumir responsablemente su participación en un proceso electoral, pero que sobre todo puedan ejercer los derechos políticos que el Estado les ofrece una vez que cumplen la mayoría de edad y que puedan tener una calidad en la representación y en la calidad también de participación como ciudadanos o ciudadanas de este país. En ese sentido, el Jurado Nacional de Elecciones, al igual que otros organismos electorales, forman parte de estas elecciones. Correcto. El Ministerio de Educación, a través de esta estrategia de participación estudiantil Somos Pares, ha convocado a los tres organismos que forman parte del sistema para que podamos contribuir con actividades que aseguren que los chicos puedan de manera símil a lo que sucede en la sociedad civil, puedan tener la experiencia de lo que significa organizarse en una lista, elaborar un plan de trabajo que pueda tener consistentemente propuestas que atiendan a las necesidades de los escolares y, por otro lado, que podamos generar las plataformas o los espacios para que puedan presentar propuestas, que puedan ejercer efectivamente su participación y su derecho al voto y que, por otro lado, puedan tener y entender cómo es que funciona, en un sistema democrático, tener organismos que puedan asegurar el respeto al voto y el respeto a la decisión y voluntad popular. Claro que sí. Bien, muchísimas gracias. Entonces, de esta manera se va a desarrollar el proceso electoral de municipios escolares en esta institución educativa que durará de 11 de la mañana a 3 de la tarde. Esta es la información que nosotros tenemos para ustedes. Adelante, Mirta.